Hoy a días me tengo regal, anoche sin poder dormir A no saber vivir sin ti jamás, te juro que me duele soledad Amor, cuando te extraño, no perdiste tanto daño No perdiste tanto daño No perdiste tanto daño, no perdiste tanto daño No perdiste tanto daño, no perdiste tanto daño No perdiste tanto daño, no perdiste tanto daño Me duele soledad, amor, a lágrimas del corazón Aquí voy a sentir dolor, sufrir y hacerme daño Me duele soledad, amor, a días grises por llegar Anoche sin poder dormir, anoche sin poder dormir A no saber vivir sin ti jamás, te juro que me duele soledad Me duele soledad Ismael Ismael, Ismael دعك من اللعب بهذه الأخنشة أرجوك ¿Cómo te jadis? إن كنت تستطيع السفر والهرب إن مخرجك أنا من البلد فأمي ستفعل Ismael No debemos أن تنزو No debemos أن تنزو وإفهم ذلك Эnten cui éix whic End ¡Gracias! 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 pero no es el tronco ahora y en el momento en el que le damos a ver el tronco con la ayuda de la vida es el tronco esmael si tú eres el tronco esmael si tú eres el tronco es el tronco es el tronco hoy esmael No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.